Música Hace 100 años, más de 15.000 mujeres comenzaron a manifestarse en las fábricas para reclamar mejores condiciones laborales. Todas sus peticiones fueron ignoradas hasta que ocurrió una tragedia. Una fábrica textil en Nueva York se incendió por completo y murieron más de 120 mujeres. Esta tragedia se podría haber evitado si sus reclamos hubiesen sido escuchados. El 8 de marzo de 1975 fue declarado por la ONU el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esto no fue por un evento en especial, sino que en esta fecha, en muchas partes del mundo, se llevaban a cabo manifestaciones para exigir los derechos de las mujeres trabajadoras. Conmemoramos a todas estas mujeres y a las que continúan reclamando por mejores condiciones de trabajo. Hoy son ellas las que continúan y llevan adelante el reclamo de mejores condiciones laborales. Gracias por esta labor. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Sindicato de Salud Pública, Miguel Subieta, Secretario General.